Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta Semana de la Música organizada por el Instituto Cervantes que comenzó el pasado lunes con la presentación del último número de la revista El Canon dedicada a Rocío Márquez. Fue una presentación en la que la voz de Rocío junto con las intervenciones de Cristina Rosenvinge y Rosa Torres Pardo hicieron de este salón de actos una emotiva caja de resonancia de la labor que hacemos en nuestros centros difundiendo la música española. Traer aquí este eco y subrayarlo, un eco musical y especialmente armónico gracias a nuestra excelente colaboración con la Sociedad de Gestión, Artistas, Intérpretes y Ejecutantes AIE es el propósito del acto de esta tarde. Hoy celebramos que desde hace ya 10 años el Instituto Cervantes y AIE, y muy especialmente gracias al impulso de su vicepresidente Luis Mendo, decidieron aliarse para promocionar la música emergente española en el mundo. A través de nuestros centros y gracias al convencimiento mutuo de que para lograrlo hay que compartir programación y recursos. De este modo, a lo largo de estos años se han realizado 119 conciertos de 88 artistas diferentes en 40 ciudades de Europa, África, Asia y América. Artistas como Rocío Márquez, Folfandango, Maika Makoski o Triángulo de Amor Bizarro, que participaron en las primeras ediciones del programa, están ahora consolidando sus carreras internacionales. O como El Niño de Elche, Rodrigo Cuevas, Leparodi y Cuantingas, que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros. Ellos y Luis Mendo, con la ayuda de los periodistas Alán Queipo y José Fajardo, bienvenidos, nos hablarán de su música y de la importancia de este viaje de ida y vuelta para enriquecer nuestra experiencia vital y artística. Muchas gracias por vuestro apoyo, Luis, y a todos ustedes por su presencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por venir a este coloquio de músicas de ida y vuelta. En un rato, como ha dicho Raquel, vamos a estar hablando con El Niño de Elche, con Quantingas, con Rodrigo Cuevas y Leparodi, que están ahí mirando atentamente. Vamos a intentar moderar a estos artistas tan poco moderados. Pero bueno, primero vamos a hablar un poquito con Luis Mendo, con el vicepresidente de AIE, uno de los impulsores de esta iniciativa. Y vamos a hacerle unas preguntitas también para que todos conozcamos estos 10 años de proceso. Bueno, hola a todos, hola Luis. Yo creo que sería interesante que empezáramos hablando precisamente del origen. Creo que hay una anécdota que nos quieres contar de cómo empezó todo esto, cómo fue el embrión. Bueno, dejadme que dé las gracias primero al Instituto Cervantes por esta invitación, porque colaboramos con mucha gente. Es lógico, porque somos una sociedad pequeña, no tenemos muchos medios y necesitamos colaborar con mucha gente para hacer cosas. Pero la colaboración con el Cervantes es de verdad muy especial. Hemos tenido la suerte de tener muchos amigos en el Cervantes. Y bueno, pues muchísimas gracias ante todo por dejarnos colaborar con vosotros y por colaborar con AIE. Esto nació de una manera, pues como pasan muchas cosas en la música, de repente, con Peregrina. Yo estaba un día, no sé dónde estaba ni me acuerdo, pero recibí una llamada de teléfono y la llamada era de una amiga, una vieja amiga de toda la vida, Rosa León, aquí presente, que en aquel momento, yo no lo sabía, pero me lo dijo ella, me dijo, Luis, soy la directora del Cervantes en Casablanca, utilizadme. Esa fue la frase literal, usadme. Yo dije, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo te usamos? Entonces, bueno, inmediatamente pensamos en organizar cosas en los institutos Cervantes de Casablanca y los que había, y los demás en Marruecos. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer unos conciertos a ver qué pasa. Se seleccionaron tres o cuatro artistas de los que ya habían estado antes en los programas de AIE, en los programas de AIE en ruta, y allá que nos fuimos, a Casablanca. El primer concierto fue, además, acompañado también de una pequeña charla, conferencia, que dimos allí en español, medio en español, medio en francés, como pudimos, y los conciertos fueron un éxito grande. Con lo cual, bueno, nos quedamos encantados todos de lo bien que funcionaba aquello, por supuesto, a los artistas que se lo proponíamos les encantaba, porque era salir fuera, y eso, ahora hablaremos después de eso, era importantísimo. La cosa fue también que al año siguiente, por supuesto, repetimos, y entonces surgió en las conversaciones que teníamos ya habitualmente, ¿por qué no firmar un acuerdo, un convenio con el instituto ya a nivel general? No para ir a Marruecos, que era estupendo, pero ¿por qué limitarlo a Marruecos? Y así fue. Entonces, acordamos ya con el instituto, con Carmen Caffarel, que era la directora en aquel momento, creo recordar. Firmamos un acuerdo de colaboración, vino Luis Cobos, nuestro presidente, a firmar con ella. Bueno, firmamos y dijimos, bueno, a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa, que 120 conciertos. Yo en mi lista tenía más, pero bueno, digamos que son 120. O algunos clandestinos igual. En 10 años, pues está bien, o sea, son un montón de conciertos en un montón de ciudades del mundo entero, y un montón de artistas, como los cuatro fieras que tengo aquí delante, que han pasado por ellos. Yo tengo apuntados como sesenta y tantos artistas en total, 97 artistas, 61 ciudades y 36 países. Bueno, es una buena cifra para 10 años y sobre todo teniendo en cuenta que AIE tiene unas posibilidades, digamos, modestas en este sentido. O sea, que no somos los ricos del patio de la propiedad intelectual, todo lo contrario. Y bueno, hacemos el esfuerzo que hacemos y nos encantaría que fueran el doble de conciertos al año, pero en fin, de momento, pues estamos ahí, estamos bien. Y los artistas que han ido, que normalmente son socios, algunos sí, algunos que cuando fue no lo era y se ha hecho después, no importa que no sean socios, es decir, nunca ha estado restringido el programa para socios. Y creo que los compañeros que han ido y que han tenido la oportunidad de viajar a través del instituto con AIE, pues están contentos, les ha gustado la experiencia. Y siempre nos dicen, oye, ¿cuándo puedo repetir? ¿Cuáles son los criterios de selección? Porque también… Bueno, los criterios de selección, en este caso concreto de la colaboración con el instituto, son los propios institutos de cada sitio los que nos demandan. Nosotros le ofrecemos al instituto cada año un listado, un abanico de posibilidades, de artistas o que han estado en ruta en nuestros programas, en cualquiera de los programas, o que se presentan ellos, vienen a AIE y dicen, yo tengo interés en ir con el Cervantes aquí o allá, donde sea. Entonces, nos dejan su proyecto, nos dejan sus grabaciones, sus discos, sus currículums, etc. Nosotros lo presentamos todo al instituto y es cada uno de los institutos de ese muestrario, dice, ah, pues a mí me gusta fulanito de esos artistas que hay ahí. Por ejemplo, en el norte de Europa, en Noruega, pues siempre quieren rockeros, siempre les gusta mucho el rock peleón y entonces siempre buscan grupos de rock y tal. Hemos tenido, afortunadamente, y yo creo que eso es una cosa buenísima del programa, todo tipo de artistas, de todo tipo, de músicas, entonces, bueno, pues es muy variado, pero son los institutos, por lo tanto no hay un criterio de selección más que la propia opinión o lo que le viene bien a los institutos en cada país. Es curioso esto que comentas, de que cada zona tenga su género favorito y, como dices, creo que el listado al final ha quedado muy diverso, los cuatro artistas que están hoy aquí son un buen ejemplo. ¿Qué os habéis encontrado cuando vais a zonas como Manila o cuando vais a zonas...? Bueno, desafortunadamente yo no voy, ya quisiera. Bueno, cuando mandáis. Pero los grupos, pues claro, hombre, les pasan anécdotes, aventuras en la música, cuando viajas siempre te pasan, ¿no? Pero, en general, la respuesta es muy buena. Bueno, nosotros en AIE hacemos siempre, cada vez que un artista colabora con la sociedad o participa en un programa o algo, le hacemos una encuesta, una pequeña encuesta de cómo lo han visto, el grado de satisfacción con la producción, con la distribución, etcétera, etcétera, todo lo que rodea el concierto, ¿no? Y, bueno, las respuestas que tenemos son buenas, son buenas en general, o sea, son muy... los compañeros que van nos dan un retorno muy bueno de que les ha ido bien. Hombre, supongo que en unos sitios estará más lleno, en otros menos, eso es lo normal y también dependerá de los artistas, lógicamente. Pero, en general, la respuesta es buena. De todas maneras, ahora a los cuatro les preguntáis y si os dicen que ha sido una ruina, pues yo me voy corriendo y ya no digo nada más. No sé también hasta qué punto el público de los lugares, digamos, va buscando este tipo de programación en los Cervantes, el público local, sobre todo, ¿no? Bueno, eso ya tendrían que... Supongo que las personas que han tenido experiencia como directores de los centros en cada sitio te pueden contestar más porque yo no estoy... Claro, no trabajo en los centros en el Cervantes y no te puedo decir. Pero supongo que en el Cervantes el trabajo primordial es el español, es la lengua. Entonces, me imagino que también si estás estudiando una lengua en un centro y ese centro te ofrece actividades culturales relacionadas con lo que se está estudiando, etcétera, etcétera, pues, hombre, tiene que haber un interés lógico. Y, en general, los conciertos van bien de público, o sea que... Creo que la importancia también, bueno, es lo que hablábamos antes, la diversidad. Visto ahora desde estos diez años, ¿por qué dirías que son importantes estas iniciativas desde lo institucional para los artistas? Un poco el apoyar que haya conexiones y que haya como mezclas de culturas, mandar desde España a otros lados. Eso es importantísimo, por un lado, el mezclarse, el conocer otras culturas. Claro, ir a otros países no significa solo que tú vas allí, te conocen y potencialmente puedes abrir tu mercado allí, sino también que vas, conoces, conoces otras culturas, otras músicas. Y yo creo que para los músicos es fundamental tener relación con otros, aprender de otros, etcétera. Mira, en AIE, desde hace mucho tiempo, somos muy conscientes de que... Somos conscientes porque sabemos, conocemos muy bien la situación de la profesión en España. Entonces, sabemos que el mercado español está muy limitado, tanto el mercado discográfico, que no existe prácticamente ya, como sobre todo el mercado del directo y de cómo actuar está restringido. Hemos tenido crisis, otras crisis, crisis del país, de la música, de todo. Entonces, somos muy conscientes que en estos momentos es una necesidad absoluta salir fuera de España, para los artistas españoles, para todos. En la música, yo hablo de la música, que es lo que conocemos bien. Entonces, nos propusimos, surgió esta iniciativa a través de... Con Rosa, pues porque dio esa circunstancia de que ella estaba allí. Si no, no sé si todo esto hubiera existido, supongo que no, me imagino. Pero bueno, pasó y pasó y aquí estamos. Sí, bueno, no lo sé, pero aquí estamos, eso es cierto. Entonces, nos importa muchísimo eso. A partir del acuerdo con el Cervantes, inmediatamente firmamos otro con AECID, con la Agencia de Colaboración Exterior, porque hay países, hay muchos países en los que no hay Instituto Cervantes, lógicamente. Y en esos países trabajamos con AECID. Y organizamos, no tantos conciertos como con el Instituto, pero bastantes, para cubrir también esas zonas geográficas en las que no hay. Entonces, por lo mismo, porque sabemos que hay que mandar fuera a nuestra gente. Ojalá yo tuviera ahora 30 o 40 años menos, estuviera más empezando mis carreras y pudiera salir fuera. Cuando yo empezaba o estaba en ese estatus, salir fuera era muy difícil. Solo los artistas con un nombre ya muy alto tenían oportunidad de ir fuera. Nosotros hemos viajado fuera 5 o 6 veces, toda nuestra vida. AIE tiene otra serie de iniciativas también con vistas a la internacionalización, que es participar en Sound from Spain, que es una plataforma muy interesante con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio. Y bueno, y tiene una línea de ayudas directas a los artistas para salir fuera de España, para que puedan abrir mercados fuera, etcétera, etcétera. O sea, que como ves, el internacionalizar la música española en estos momentos es una cosa, a nuestro entender, claro, fundamental absolutamente. Y bueno, destinamos todo el esfuerzo y todo el dinero que podemos. Yo para igual ir culminando esta primera parte, no sé qué planes a futuro hay. Después de 10 años en los que se cumplieron determinados objetivos, no sé qué puedes contar del plan. Bueno, planes, pues nuestro plan ideal es duplicar los conciertos, ¿verdad? Pero, en fin, no sé si vamos a ser capaces. Bueno, nuestro plan, fíjate que a la vez que pasa todo esto, en ahí hemos creado una herramienta para artistas con mucha proyección internacional, una cosa que se llama Stream Rides, que es para atender a los artistas que viajan mucho, que venden mucho fuera o que tienen una repercusión fuera. Claro, tienen que tener un tipo de atención distinta del artista que solo vende en el mercado local o trabaja en el mercado local. Distinta, pues, porque tienes que abarcar muchos países, es importante saber en esos países en qué países funcionas más, en qué menos, en dónde, porque luego tú, como profesional, orientas tus campañas o tus giras o tus rollos a los países que mejor funcionas, etc. O sea que estamos volcando mucho hacia lo internacional. Entonces, en los próximos diez años, pues, ojalá podamos aumentar muchísimo el número de conciertos que organizamos con el Instituto y con las otras entidades y ojalá, bueno, dupliquemos nuestra recaudación y, por tanto, podamos dedicar muchísimo más dinero a esto. Pero nuestro plan es continuar, porque sabemos también que las cosas hay que seguir. Hay que seguir. Tenemos un programa, Artistas en Ruta, del que hablaba antes, que tiene 22 años y el éxito del programa es que tenga 22 años. Igual que yo creo que el gran éxito de nuestra colaboración es que dure diez años y que hayan pasado estos ciento y pico artistas que han pasado. Yo creo que eso es lo mejor de todo. Por tanto, vamos a ver si somos capaces de que en los próximos diez años, pues, en vez de ciento y pico conciertos, sean doscientos y pico. Seguro que en diez años, Luis, estamos otra vez aquí hablando contigo. Hombre, yo creo que será otro vicepresidente, pero, en fin, porque alguna vez nos tendremos que ir y dejar ya de trabajar, que ya estaría. Bueno, si os parece, demos... Sí, bueno, un aplauso para... Muchísimas gracias a todos. Vamos a movernos, José y yo, de sitio, para hacer hueco. Bueno, vamos a ir presentando aquí a los protagonistas, a los nombres propios. Bueno, va a estar a mi ver a, primero, Rodrigo Cuevas, uno de los renovadores del folclore asturiano. Bueno, inventó el sexy folk, según él, una de las etiquetas que le ha puesto a su música. Un aplauso para Rodrigo Cuevas, por favor. Y aquí a mi lado me voy a pedir a Quentin, nuestro amigo Quentin Vargas, el líder de Quentin Gas y los Cígaros, una propuesta súper recomendable, que, bueno, que está reinventando el folclore andaluz, con psicodelia y con un montón de cosas que espero que nos explique. Otro aplauso para él. Otra de las artistas que ha formado parte de este programa, ha estado en Filipinas, acaba de sacar disco también. Un aplauso para Ale Parody. Y en el hueco que falta, invitemos a Niño de Elche, bueno, una de las personas que están renovando el flamenco desde una visión transgresora y libre. Así que démosle libertad para que se exprese hoy. Bueno, un poco así en general, para romper el hielo y seguir un poco conectado con lo que contó Luis, no sé cómo fue vuestra experiencia en vuestras salidas y si se cumplieron los objetivos, las cosas que creíais que iban a pasar en vuestras visitas a los diferentes Cervantes, que además fuisteis de zonas bastante diferentes, desde Marruecos, Londres, Rodrigo va mañana a Alemania, Filipinas, también Paco estuvo por diferentes puntos. No sé, ¿cómo fue vuestra experiencia? ¿Qué recordáis? ¿Qué os trajisteis de eso? Pues sí, queréis, empiezo yo. Yo voy a agradecer siempre las invitaciones a hablar. Bueno, yo he tenido como dos vidas, ¿no? La vida de cantador clásico, en la cual yo llegaba a los Cervantes acompañando a compañías de extranjeros que podían sacar un pequeño dinero en aquellas pequeñas salas, recuerdo alguna de Polonia o alguna sala así mínima, y yo recaía allí y, bueno, entendía que aquí yo era un Cervantes, pero iba cantando para baile. Eso por un lado. Entonces, bueno, en aquellas circunstancias, pues bueno, el Cervantes era una sala más que llegaba dentro de una gira de diferentes pueblos por Austria, Polonia o cualquier país que te tocaba para poder pagar el alquiler. Después, mi relación con el Cervantes, creo que han colaborado con algunos viajes y tal, no sé exactamente qué proyectos y tal, pero siempre, bueno, ha habido una tensión, diríamos, como viajando con la palabra del flamenco, con la etiqueta del flamenco. El flamenco aún sigue siendo visto por las instituciones nacionales, como puede ser el Cervantes, pues aún con muchísima cantidad de tópico. Entonces, claro, propuestas como la mía, según qué contexto, pues han sido vistas de una forma muy, diríamos, como una forma escéptica. Si analizamos todas las programaciones que se hacen desde los Cervantes, pues la mayoría, y con la etiqueta del flamenco, sigue siendo aún unas programaciones aún muy enconadas en el topicazo del flamenco. Entonces, propuestas como la mía siempre tienen una cierta tensión siempre que viajamos con la etiqueta o de lo español o de lo flamenco. Y, bueno, en relación de IE, pues bueno, siempre agradecerle que haya sido una institución no sectaria. Yo no era socio y participé asiduamente en muchísimas programaciones de IE. Es todo lo contrario a la SGAE, por ejemplo. Es todo lo contrario a la SGAE en ese sentido. Entonces, agradecérselo siempre porque precisamente es lo que necesitamos. Entonces, bueno, esa ha sido mi relación siempre con estas dos instituciones. El resto de casos creo que Sole, además, estuvo muy... conviviste con artistas de ahí y te trajiste incluso música, ¿no? Sí, sí, justo. Yo estuve en Manila, en Filipinas. Luego, aparte, hice una gira por España con IE, pero bueno, en esa no intervenía el equipo Cervantes. Y la verdad que fue una experiencia brutal en muchísimos sentidos. Para empezar, bueno, de hecho, recojo una cosa que ha dicho Luis y que me parece como muy a destacar de este tipo de ayudas a artistas que son, bueno, en mi caso, un proyecto bastante pequeño en alcance. O sea, yo considero que tengo un proyecto bastante local y me gusta que así sea y creo que seguiré siendo así toda mi vida porque hago algo un poco minoritario. Y el hecho de poder viajar tan lejos, porque además en el caso de Manila es que prácticamente era irme a la nitípoda. O sea, yo para empezar nunca había estado en Asia, nunca había estado 24 horas en un avión. y poder viajar y allí hacer un poco lo mismo que hacéis aquí, porque allí me encontré eso, con una escena como muy local, participar de un movimiento con artistas de allí que estaban un poco en la misma escala. Y es un intercambio que a todas luces es imposible de cualquier otra forma. O sea, yo por mí misma no me puedo ir nunca a Filipinas y no conozco ningún otro programa o institución que apueste por esto, porque en realidad es una cosa como que veo que la apuesta no está puesta para nada en la rentabilidad, ¿no? Sino en una cosa en puro intercambio cultural y artístico. Y eso para mí fue personalmente una cosa como muy... Bueno, también me rompió bastante... Bueno, no sé si me rompió, pero bueno, me removió porque yo estoy siempre a vueltas con el capitalismo y con los esquemas culturales y tal. Y llegar a Manila, que es como distopía máxima y a la vez, pues como pasa en toda la distopía, un montón de gente intentando sobrevivir en esa distopía y hacer como esa inmersión como de una semana y volverme fue como un revulsivo que luego yo creo que se me ha quedado y que ha formado un poco parte del disco nuevo que he sacado y de muchas otras experiencias. Y luego eso también mencionar, que es una cosa que creo muy de agradecer en comparación a otras giras que he tenido, a otras salidas así al exterior, que son, por lo menos en mi caso, fue una cosa como muy mezclada con la escena de allí. O sea, no era como una cosa de llegar en tu ovni, hacer lo tuyo y volverte, sino que fue una cosa muy integrada de participar con artistas de allí en un intercambio musical, en talleres con chavales de allí también. Luego en el concierto lo habían movido muchísimo, un montón de público local, que eso fue muy guay, como mucho público de Filipinas, de allí de Manila. Y eso en general son como experiencias que de pronto diré, ¿qué haré yo aquí? Pero qué bien que se haya dado. Me parecen como los lujos del artista, que de pronto te mandan a sitios y dices, oye, pues venga, a dar un concierto en Manila. Aunque antes hablábamos con Luis que vuestros casos representan la diversidad de este ciclo, de este proyecto, creo que hay varias ideas que os conectan y una de ellas es precisamente el tránsito o la búsqueda de conectar con otras culturas. En tu caso, Quentin, creo que es especialmente explícito y además tuviste la suerte de estar en un montón, seis o siete ciudades de Marruecos. Cuéntanos cómo fue, sobre todo, el intercambio con la gente que fue a verte o quizá conociste a otros artistas allá. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme hoy. La verdad es que en mi caso siempre le estaré muy agradecido tanto a AIE como a Instituto Cervantes por darme la oportunidad a la oportunidad que me dieron, que ya no es solo poder llevar la lengua española a otras culturas, sino que me dieron la oportunidad de hacer una gira de seis ciudades en Marruecos, la cual... He vivido muchas experiencias en mi vida, no voy a decir que es la más espectacular o la más tal, pero sin duda en mi podio de top tres de experiencias en mi vida y creo que viviré, está ahí seguro, porque era una gira bastante complicada, creo que de hacer, porque eran seis ciudades con una producción bastante especial, ¿no? Y salió todo tan bien, todo tan fluido y que cuando estábamos allí, cuando yo estaba allí, no me lo creía, ¿no? Era como... está todo súper bien organizado, me están tratando como si yo fuera aquí una súper estrella, ¿sabes? Es decir, y entonces, pues, ya te digo, yo mi caso, lo que tengo, o sea, lo que más puedo puntualizar, o sea, lo que más puedo valorar es esa experiencia, ¿no? Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, por lo que sea, pues mi carrera no va a más y ya, pues ya no puedo estar más ahí como artista. Siempre diré que, o sea, de las cosas que más me quedo es de esa espectacular gira que me pudieron dar, que son seis ciudades de Marruecos que fue espectacular, la verdad. No sé tú también, Rodrigo, hasta qué punto, ¿cómo recoge la gente tu propuesta? ¿No? Pues tiene un punto performativo, incluso escénico, bastante transgresor, pero hasta qué punto sientes que lo tuyo es exótico fuera, si lo entienden mejor que mucha gente de España, no sé cómo es esa mirada desde abajo, ¿cómo la sientes tú? Bueno, yo estuve con el AECID, estuve en Lima, estuve primero también en ruta con AIE por España y luego este año salí a Londres con el Cervantes, a Roma y mañana vamos a Frankfurt y yo al contrario de lo que decía Paco, lo que la cultura asturiana para la institución española del Estado español en general es como si no existiese prácticamente, la sensación que tenemos en Asturias es que España es flamenco, 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 como mucho hindi, entonces yo ya me siento exótico cuando estoy cantando tonada en León, o sea, casi, imagínate cuando voy, yo estaba en Lima y me emocionaba, de verdad, me emocionaba, yo no me emociono nunca y me emocionaba de estar allí y decir, joder, muchas gracias por traerme aquí porque yo cuando empecé a hacer el primer espectáculo en el electrocuple, pues para mí estar cantando, decir, sabes, que una institución grande como el Instituto Cervantes confía en una persona que se pone en calzoncillos y ligero y canta tonada dando volteretas por el suelo, sabes, que entiendan que eso tiene una intención y tiene toda una, tiene un discurso muy importante y con mucha autenticidad, yo creo, y que entiendan que lo asturiano, no solamente la lengua castellana tiene que estar expuesta en el mundo, sino todas las lenguas que tenemos en España, pues para mí es maravilloso, la verdad. Sí, ahora precisamente que hablabas de que en España es flamenco, flamenco y flamenco, sin embargo, da la impresión de que ha sido de aquí a unos años que por lo menos la gente joven empieza a asumir el flamenco como música suya y la música que escucha. Creo que cada uno de vuestros casos simboliza un poco esa reivindicación de las tradiciones y de desempolvarlas de aquella imagen que tenían un poco de rancio. Creo que tú, Rodrigo, mismo en una entrevista decías que géneros folclóricos se asocian al franquismo o a otra época porque no se les ha renovado, porque no se les ha dado una visión desde ahora o porque directamente hay unos prejuicios y no se entienden. No sé cómo veis vosotros y bueno, este debate de recuperar tradiciones que me da la impresión de que es realmente además lo que está funcionando en la industria ahora mismo. Yo de todas formas no sé si usaría la palabra recuperar, bueno, esto lo hablo personalmente, pero a mí me ha pasado mucho desde que yo me vine a Madrid hace mucho ya, yo me crié en Granada y en realidad para mí ha sido más destapar una supuesta neutralidad que se te impone cuando vienes aquí y no solo cuando vienes aquí sino incluso desde allí. Yo tengo como la anécdota estrella que ilustra esto que es que a mí de siempre me han dicho en mi casa que somos todos granadinos, granadinos malagueños que bueno, nosotros hablamos cateto, en Madrid hablan fino, ¿no? Como ahora te vas a Madrid que ahí hablan fino y cuando yo vine aquí cantaba así en grupetes porque me gustaba cantar y me metí pues cantaba poniendo las heces, ¿no? como hablando castellanamente porque así era como en el indie, en la música alternativa se cantaba fino. Y de pronto cuando empecé con mi proyecto dije pues joder me resulta bastante más fácil cantar igual que hablo pero por una cuestión o sea como y no me parecía que estuviera rescatando y seguí tirando de ese hilo y digo pues también o sea yo no me quería para no tengo como contacto directo con la cultura flamenca pero siempre hay como lo que se llama un flamenquito en todos lados yo en Granada pues las cruces las sevillanas las tal todo lo que suena así como aflamencado y digo joder y esta forma de cantar o sea ya te digo sin haber como estudiado nada ni ser una entendida pero es como algo que siempre ha estado alrededor y me di cuenta estando en Madrid como que todo eso está como significado como si fuera algo como si no fuera lo normal lo normal es lo neutro y luego todo eso son pues pues de un souvenir o una cosa o es la marca España o cosas exóticas minoritarias de por ahí por el norte y de pronto y de pronto era como de joder pues Madrid es mucho más pequeño que el resto o bueno quiero decir como que Madrid también tiene sus folclores pero para mí o sea no me parece que sea en mi caso no hay un rescate de nada sino un reconocimiento de cosas muy diversas que estoy hablando en concreto de las cosas del sur pero hay otras cosas que me configuran que igual yo que sé el tecno de Berlín no sé para mí es como más irte dando cuenta de dónde vienes y que se puede usar la música de muchas maneras y darte cuenta también de qué se impone desde fuera y por qué motivo Sí más quizá que rescate es bueno recuperar del olvido que por lo que sea se le ha dado no sé si por ejemplo un poco más de lo mismo pero bueno la palabra tradición siempre es muy ¿no? muy complicada de abordar porque se entiende de muchas formas en diferentes contextos momentos históricos y personas ¿no? Bueno Hossbaum ya nos enseñó que las tradiciones no tanto se recuperan porque nos llevan al anacronismo sino es mucho mejor crearlas ¿no? con total con fuera de prejuicios eso es importante yo creo que nosotros estamos más cercanos de crear tradiciones que es lo que se ha hecho siempre no es nada nuevo y sobre eso pues jugar con imaginarios colectivos memorias olvidos pero olvidos que se pueden elogiar ¿no? el olvido nunca es no siempre es negativo ¿no? la construcción de la memoria la construcción del pasado la construcción de una contemporaneidad diferente en cada momento todo eso pertenece seguramente a nuestras propuestas y todo eso relacionado con el romanticismo del folclore el romanticismo de las identidades culturales que bien sabemos que no existen como se enseña Julián y tantas otras cuestiones que aparecen en nuestro imaginario cultural costumbrista y que hace de nuestras propuestas pues artefactos muy fáciles de instrumentalizar según qué contextos ¿no? y a eso jugamos siempre cuando hablamos de tradición territorios ¿no? culturas viajes idas vueltas etcétera etcétera en todo ese mejunje de cuestiones pues siempre está el es avalguardar ¿no? un origen que no existe yo que vengo del flamenco por ejemplo flamenco que es un arte sin objetivo ¿no? un arte sin origen ¿no? pero claro como el topicazo hace que se venda de todo lo contrario como se le vende como un arte español cuando es mucho más francés ruso o norteamericano que vasco o que gallego por ejemplo entonces ahora nos introducimos en esa en esa sacudida de cacao mental que tenemos ante que suponen diríamos los territorios las culturas y las gentes que lo componen que al fin y al cabo las propuestas artísticas y las expresiones artísticas pues suceden y viven en una continua paradoja el flamenco ha sido tratado como una música casposa pero viven la paradoja de que muchas veces en época de la dictadura ha sido mucha menos casposa que en los años 80 o sea es una paradoja que aún en España no se ha entendido ¿no? no se ha entendido con el cuplé no se ha entendido con el flamenco y con muchísimas otras expresiones que se han dado en el territorio español pero que se han desarrollado precisamente muchas de ellas fuera del territorio español como es el flamenco es un ente y es un espacio muy particular y muy interesante para caer en contradicciones continuamente y poder aprender de ello en el momento que lo cuadramos como bien decía Rodrigo en esta cosa de la marca España como decía porque realmente no sabemos qué es o qué supone el flamenco pero por lo menos si se ha superado el prejuicio de lo español que eso ya es un valor ¿no? que hace muchos años y toda la gente que veníamos del progresismo o de movimientos anarquistas o comunistas tal vez decir esto de lo español era como un bueno pues marcarte ¿no? entonces bueno todo eso ese prejuicio sí que se ha superado pero al relacionar lo español con según qué prácticas pues sigue siendo pues complicado porque bueno vivimos una situación en España muy paradójica a relación de esas supuestas identidades ¿no? bueno esto es mi amor no sé también últimamente propuestas como la de Rosalía el mismo último disco de Madonna el mismo reggaetón son digamos los que están marcando la tendencia del sonido global y casi todos tienen que ver con música llamarla de raíz ¿no? o pseudo folclórica yo estoy de acuerdo no sé si creéis que de raíz claro si raíz ¿qué entendemos por raíz? claro iba un poco por ahí la pregunta ¿hasta qué punto también se puede percibir el día de mañana el rock o la electrónica como folclore incluso español? o sea no sé si veis que está mutando la idea de música de raíz o de folclore o de tradición hombre para mí la diferencia básica entre creo que se podría hablar de esto no sé mil horas pero una diferencia que hay entre la música digamos folclórica popular y la música contemporánea o de autor sería como el componente escénico y el componente posrenacentista de que el artista es consciente de sí mismo como artista y que eso no existía las señoras que tocan la pandereta en el pueblo donde yo vivo no son conscientes de sí mismas como artistas y no lo hacen sino que es algo colectivo creado en el colectivo y sin más ansias de todo eso entonces yo creo que a partir de ahí nada es tradicional y nada es popular es todo con una digamos con una intención de expresarse uno mismo como artista pero yo no le llamaría toda esta música de raíz digamos al reggaetón no le llamaría música de raíz sí o incluso por ejemplo lo que nos llega aquí es por supuesto que no claro no pero bueno tiene que ver con ritmos incluso tribales o sea que viene ya una cuestión casi ancestral hay como ritmos que se están recuperando que hace igual 20 años en el circuito mainstream no era era igual más difícil de pensar lo que Alan quiere decir entiendo lo que él dice que ahora mismo a nivel global los artistas más potentes son gente que utiliza una música que se supone que está en el imaginario o sea en lo que es a lo que se reconoce el país por ejemplo Rosalía pues se le reconoce el flamenco J. Balen pues se le reconoce el reggaetón o Maluma es como es lo que asocian por ejemplo es como que ahora ya nos salen tantos grupos como por ejemplo grupos rock o pop en general nos sale una banda tan potente de esos países y nos sale lo que se supone que nosotros reconocemos como que ese país es lo que da de por sí para esto yo creo que seguimos utilizando una óptica anglosajona para hablar o sea incluso cuando estaba hablando es que la música que consideramos neutra o música es que a mí me hace mucha gracia por ejemplo la etiqueta música del mundo que sería como música raíz que es como está la música anglosajona que es la música y luego la música del mundo que ellos que me flipan porque es como que ellos ni siquiera están en el mundo o sea es como la música del mundo y luego o la idea de música fusión que probablemente a todos vosotros os habrán etiquetado alguna vez como hace una fusión entre y entre claro pero incluso cuando nosotros mismos decimos como ahora se están rescatando tal es como quizá habría que dar la vuelta de alguna forma y hablar como de o sea porque la música que hemos escuchado no sé los Beatles también son música de raíz una raíz anglosajona pero yo creo que medimos todavía a partir de ese estándar y ya no tiene sí quizá ha sido bueno lo que comentaba Alan lo que hablabais que ha sido que la industria anglosajona que por desgracia o por suerte sigue marcando un poco la pauta comercial por lo menos aquí han empezado a triunfar o las listas las empiezan a encabezar como decía Quentin pues propuestas que utilizan sonidos de reggaetón de Medellín o el flamenco quizá es por eso porque han empezado a tener éxito que se empieza a debatir sobre la apropiación cultural por ejemplo que seguro que algunos de vosotros os han acusado de apropiación cultural ¿qué os parece este debate? ¿vamos a abrir ese melón? no no es como si es como abrir ese debate es como abrir el debate que porque la gente respira es algo absurdo yo me llevo a entrar en eso y si entro ¿creéis que puede tener relación? porque precisamente están teniendo éxito y si no no hubiera habido ese debate hay una cosa clara bueno hay una cosa que a la hora de analizar el valor subjetivo a la hora del arte y esto nos tenemos que estar más allá de la música cuando una persona que es del mainstream como decimos es una abstracción muchas veces eso pero cuando hablamos del mainstream y se acusa a esa persona de apropiación pero claro el gesto el material el material concreto su valor no depende solamente de ese material depende del contexto depende en qué contexto histórico socioeconómico quién lo hace el por qué ¿sabes? eso es lo que le da valor si yo hago así no me van a pagar a mí igual que a Israel Galván ¿no? pero no es porque Galván lo haga mejor porque es el mismo gesto pero está en un contexto otro cuerpo otro sentido de la mercancía otro sentido del valor económico en el arte ¿no? entonces claro bueno esta cosa esa visión marxista de la pluralía en el sentido del arte ya se demostró hace muchos años que es absurdo y la apropiación va también muy cercana a la idealización de la práctica artística relacionada con un pueblo un colectivo no tanto el común ¿no? y eso sigue siendo una romantización de la práctica artística ¿no? eso lo vivimos en los años 60 a relación de la world music en los 70 ¿no? cuando la world music como bien decía Le Parody se vendía como un espacio sobre todo en Francia Alemania se vendía como el espacio para lavar las sucias conciencias de la colonización ¿no? y hoy en día ¿quién pone el grito en el cielo cuando uno denuncia que la world music es un espacio de blanqueo de muchísimas conciencias sucias y de fórmulas perversas a la hora de colonizar en el sentido de obligar al músico africano sudamericano o el más exótico que se le encuentre como decía el poeta no hay nada más exótico que el capitalismo y el marginal ¿no? pues la world music ha sido el gran ejemplo de eso y la world music como la anglosajona ha marcado una tendencia más cercana al progresismo pero una tendencia que hoy en día es como es como un grito en el cielo poder ponerla yo recuerdo en Francia cuando en un debate la puse en cuestión la gente me decía pero claro es un debate es un discurso que Le Pen tiene ¿no? y yo decía pues bueno tu trabajo es diríamos perfeccionar el discurso para que Le Pen no tenga hueco para poder tener una justificación a su discurso xenófobo y racista bueno todo eso entonces pero sobre todo eso la apropiación el robar el robar que me gusta más utilizar el verbo robar por eso yo en contrario a esta cosa de los derechos de autor y eso aunque cobro de ellos algunas veces pero es esta cosa del robar esta apropiación es un sentido muy sucia demócrata muy buenista de la cosa es el robar y el robar es como el comer y el respirar si entramos ahí a criticar todo lo que lo hace pues entonces que tire ¿cómo es este? la piedra y el pecado pues así esta cosa ¿no? volvamos a la idea de las conexiones y del viaje y ahora que hablas precisamente de los derechos de autor bueno creo que en los cuatro casos no sé si se podría hablar de autogestión pero sí de que establecéis unas redes de colaboradores autónomos o de colaboradores que os interesan y quería pues a raíz de hablábamos antes la colaboración que has tenido tú Paco con Eblis Álvarez con el colombiano no sé ¿qué buscáis o qué os interesa cuando habéis colaborado con alguien? ¿qué buscáis en esa conexión de culturas? Quentin por ejemplo no buscan nada o sea que cuando viajaste a Marruecos no sé si por ejemplo pudiste conectar con algún artista local o en mi caso no pude no tuve esa suerte de colaborar con nadie bueno en mi caso no sé si me sirvió para para crecer como musicalmente pero pero bueno sí sí que tuvo el efecto contrario que yo yo grabé un disco que se llamaba Caravana el cual cuento más o menos desde mi perspectiva de que el flamenco no es una cosa pura sino que es una mezcla de de culturas y de música y sí que siempre lo seguiré haciendo y entonces yo quería contar ahí pues mediante pasajes instrumentales ¿no? todo todo esa toda esa fusión que ha tenido que ha tenido esa esa primera etnia que salió de la de la India si puede ser hasta llegar a al al sur de España y tal entonces ahí se mezcló con con la con la cultura y con la música tradicional de esa época entonces pues escribí ese ese disco y claro algunos pasajes eran de un pasaje era llamado llamado tánger ¿no? entonces pues era era propiamente de música autóctona de allí ¿no? y y entonces cuál fue mi sorpresa que claro yo no sabía nada yo no sabía que que me iba a pasar ¿no? y fue al contrario entonces cuando yo saqué ese disco me dijeron que iba a ser una gira por Marruecos entonces pues fue lo contrario no tiene nada que ver con lo que me has preguntado no ha salido bien pero lo he lo he lanzado ahí porque es que es que ha sido al contrario es decir yo investigué antes con músicas de en este caso de de tánger y tal luego saqué el disco y luego fui a la a la gira por por Marruecos pero después mi música ha cambiado tanto que que no tiene nada que ver con 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 músicas de 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 Marruecos ni nada la verdad me gusta me hubiese encantado que de repente pues a raíz de ahí pues mi música hubiese cambiado hacia hacia una música más más de ¿Por qué fue que en ese primer caso si miraste hacia hacia allá hacia tánger por ejemplo? Porque quería contar un poco de mi forma de que el flamenco no es una cosa pura ni una cosa que que nació de espontánea sino que fue una cosa que que se mezcló durante muchísimos siglos con con muchísimas culturas muchísimas músicas entonces necesitaba necesitaba contarlo así en el disco Igual en vuestros casos sí que habéis tenido otras colaboraciones bueno Nina Elche tiene unos 28 mil proyectos en paralelo pero bueno Sole también se ha juntado bueno con Ruiz Señor incluso de Manila hubo un intercambio tú también trabajas digamos con tradiciones diferentes ahora estás trabajando con Raúl Refri en tu próximo disco no sé vosotros también cómo integráis digamos lo ajeno en lo propio que es un poco más o menos por donde iba la pregunta de José yo creo yo como hablo muy mal los idiomas pues no me pude mezclar mucho en Londres eran todos españoles así que era como estar aquí en Madrid y en Roma me mezclé muy bien porque me puse a inventarme todo el italiano que me salía que había hablando mucho mejor italiano cuando acabé el concierto cuando empecé hice una coreografía que era mi sueño hacer y nunca lo había conseguido en España y lo conseguí en Roma que es una coreografía que aprendí de Sara Montiel y que consiste en ir paseando por unas sillas mientras la gente te va poniendo más sillas y más sillas y más sillas y esa fue mi colaboración con los artistas romanos y te trataron bien entiendo les encantó no sé vosotros si queréis aportar alguna cosa es que claro yo tampoco tengo tanta no puedes competir bueno no puedo competir con las colaboraciones de Paco que tiene como 800 vidas yo creo que como ninguna función Paco son como 40 Paco Paco tiene dobles pero yo que soy una sola persona no como él justo se me venía a la mente porque bueno es verdad que he colaborado con Ruiz Señora que es un grupo súper bonito de aquí de Madrid también y en ese caso yo tengo una cosa muy de raíz pero no de raíz de música raíz sino de buscar familia todo el rato porque hay veces que te sientes un poco rara y de pronto cuando ves algo que a mí yo se parece pues como para casa estos son de los míos y Ruiz Señora es un proyecto que siento bastante afín y entonces nos gusta hacer cosas juntos un poco por no sentirnos muy solos en el resto de la escena y luego se me venía a la mente otro proyecto colaborativo que yo he tenido que hice el año pasado con los niños de un colegio que para mí fue puramente folclórico así que es como el folclore infantil que es una pasada o sea un tripi continuo entonces meterte ahí y a mí de hecho me sirvió mucho para aprender a colaborar yo llego con mi cosa pero aquí hay 100 personas de 11 años que tienen la suya y no hay forma de frenar eso entonces a mí me gusta que se mezcle sobre todo que se mezcle el proyecto musical pero con convivencias no solo me resulta más difícil colaborar con artistas cuando es una cosa como puramente técnica de ir a vamos a hacer un tema juntos que alguna vez lo he hecho pero cuando es una cosa de experiencia completa vamos a pasar un año o sea en el caso de la gente esta del cole vamos a pasar un año haciendo canciones como nos salga y conocernos y tal desde ahí funciona o sea me gusta mucho como un poco lo que decías tú también de los folclores cuando se diluye el yo artista para mí está ahí el truco de salirme un poco del paródico de una cosa como tan identitaria mía a hacer cosas con gente así anónima bueno y Paco que no le dice que no a nadie bueno sí las colaboraciones es mi promiscuidad favorita pero bueno más allá de eso de hablar de mis colaboraciones que no creo que tenga mucho interés porque la gente que se puede interesar pues se puede a mí me interesa mucho lo que comentaba Fajardo y esta cosa bueno que hay que poner hay que meter o introducir algo en el debate esta cosa de los ida y vuelta que aquí estamos como mucho del viaje de no sé qué pero claro nos olvidamos del mayor instrumento mecanismo para el ida y vuelta que es internet internet si no tuviésemos internet ese ida y vuelta real no existiría entonces yo animo a Cervantes a que promocione que tengamos internet gratuitamente porque ese es realmente el ida y vuelta esa es una de las grandes revoluciones que hemos obtenido para estar hoy hablando de esta mezcolanza y llegar a extremos inesperados sobre lo que entendemos por ida y vuelta y por intoxicación eso por un lado después lógicamente está ese ida y vuelta en el común en el compartir espacio pero después aquí hay que tener una cosa muy clara para no caer y perdón por ser un poco repetitivo pero como vengo de mi vida anterior de desmitificar continuamente cuestiones pues yo animo a que no caigamos en la mitificación de la relación de porque tú viajes a un país y estés dos días con un músico de ese país ya has encontrado el germen de lo que supone el encuentro entre culturas eso lo hará un historiador que ve la historia de una forma lineal pero eso no es real entonces a mí como persona que trabaja con las prácticas experimentales escénicas espirituales etcétera siempre soy muy pesado diciendo que aquí no es tanto que tú te juntes que eso es lo que hacía la world music y lo que sigue haciendo la world music encuentros encuentros de músicos y encontrar pequeñas anécdotas en el ritmo o en la melodía pero a mí que me gustan los procesos radicales o sea de ir a la raíz no solamente de la raíz de la tierra sino de la raíz del ser creo que es muy importante que sigamos trabajando como nosotros nos enfrentamos a un contexto y a un encuentro con un músico qué mecanismos artísticos sociales políticos generamos a la hora de entablar una conversación y una relación con un artista mientras eso siga siendo representar esa forma de encuentro que nos han enseñado desde la world music u otras u otras tendencias seguimos perdiendo la partida por eso los procesos tienen que ser mucho más complejos ¿sabes? tener ir con otra formación más allá de la romantización o la cosa romántica o idealizada de que por dos o tres días que estoy en un país ¿sabes? pues ya estoy intoxicado de lo que supone ese país no porque todavía nos quedamos con la capa o sea con lo de siempre con lo que se queda la world music con la capa de arriba no se profundiza por eso la sociedad realmente bueno les sirve para alabar su conciencia como decíamos anteriormente pero no sirve realmente para nada más por eso sigue viendo cada vez más etiquetas establecidas géneros establecidos tendencias establecidas curiosamente cuando vivimos en un mundo donde lo híbrido sigue siendo un poder ¿no? donde sigue siendo un poder de muchísima gente curiosamente y paralógicamente en la industria se sigue dividiendo más cuántas etiquetas conocemos de electrónica cuántas cuántas de folclores de post-folclores de pre-folclores cuántas a relación del flamenco cuántas en la música clásica entonces eso también es un termométrico para que nos cuenta que hay algo que está fallando en ese sentido sobre todo cuando salimos de nuestra burbuja porque ahora salimos con este discurso de aquí y vamos allí a aquella calle pues tú me dirás ¿no? o cuando las discografías nos siguen obligando a que tu CD encaje en una etiqueta concreta ¿no? por eso se genera las residencias artísticas y aquí una denuncia que voy a hacer públicamente yo que soy un artista que no hago conciertos hago espectáculos me veo negro y que eso que vengo de la danza contemporánea me veo negro para recibir una residencia artística a relación de la música no existe no existe no existe en España y no se piensa nunca en eso después se nos llena la boca del multiculturalismo de los procesos de la raíz de todas estas historias pero después si voy a un espacio de danza no tienen sonido si voy a un espacio de sonido no tienen espacio para luces o espacio escénico entonces toda la gente al final sigue siendo lo mismo en el momento que te desplazas un poco de lo que se supone que debe de ser la cosa comenzan los problemas entonces si hablamos de procesos pues que se apoyen residencias artísticas realmente la danza contemporánea lo ha ganado en muchos aspectos los músicos estamos aún vírgenes en eso ¿qué es lo que echáis de menos en cuanto a apoyo institucional digamos para no solo para salir fuera esto es un buen ejemplo de que sí hay organismos que lo hacen pero ¿qué echáis de menos? ¿qué creéis que hace falta para el desarrollo artístico para que la cultura tenga otra percepción incluso dentro de España? no sé bueno tú ya has propuesto alguna cosita yo la verdad que me siento bastante afortunado con eso porque yo sí que acabo de hacer una residencia artística de un mes depende de tus exigencias sonoras o escénicas en la laboral con un teatro entero y con disposición técnica y tal pero bueno sí que es verdad que lo que yo hago es muy fronterizo entre lo teatral lo escénico la danza y la música entonces si hubiera ido con una propuesta musical estrictamente no me lo hubieran dado sin duda o sea de hecho me lo dijeron que lo valoraron como escénica porque creen que es escénico lo que hago no solo musical y bueno pues ahora con el Instituto Cervantes pues estoy contento no sé yo estoy muy contento en la vida yo no quiero más ¿qué vas a decir aquí también? pero si es que es que queremos mucho queremos mucho y no hay que querer tanto es que yo creo que hay que no mira te conformas con poco refalciaos refalciaos es una palabra asturiana que es como que ya te quejas por todo ¿sabes? no pero no es quejarse pero es verdad que te dan la oportunidad de decir ¿qué más quieres? y hay que tener ¿no? hay que pedir vale si no queremos más yo pide pero no pide pues nada yo de hecho estoy de acuerdo con Paco y sí que siempre siempre lo pienso además como siempre se dan cifras que está muy bien porque es verdad que claro ¿cómo lo hacen? no está guay que 200 artistas tengan la oportunidad de hacer un concierto fuera pero muchas veces pienso como yo vivo siempre con esta precariedad inestable de sé cómo hacer mi vida hasta noviembre hasta enero tengo trabajo venga hasta siempre y te vas salvando así me ha salido con dos bolos aquí me ha salido un viaje aquí y entonces como joder ¿no? que existiera algo más continuado como una residencia o un que me dejen o sea yo luego hago claro que son cosas que a lo mejor dice fue inviable económicamente pero de alguna forma o sea como que pudiera haber un apoyo porque yo para desarrollar un proyecto yo soy lentísima no sé yo veo a la gente que saca un disco yo necesito como dos o tres años de estar investigando una cosa y luego encerrarme que es algo totalmente improductivo ¿no? para hacer este año he estado o sea este disco que he hecho ahora he estado más de medio año sin ganar dinero y gastando mucho dinero entonces es como todos estos periodos que son tan necesarios para luego poder salir a hacer eso apenas está cubierto o sea igual hay residencias de un mes o de tal y muy específica para arte de residencia y parece como que la música sale de un de una burbuja así ¿no? y de que no comemos durante ese proceso entonces yo solo aunque estoy también muy agradecida a la vida en general y a las instituciones pero algo como más de agarre de tío vivimos todo el año y toda la o sea como toda la vida nos la pasamos siendo músicos no solo en los momentos un paro ¿no? para el músico ¿no? ¿qué tal? un paro sin retorno de estos meses que estamos componiendo que estamos o en el bar pero para una renta básica estamos parados en el bar también estamos pero porque en realidad no podemos o sea no podemos componer y hacer demos y lo que sea para un próximo disco y viajar y tocar es que no se puede eso es imposible entonces no sé un paro ¿no? un parito yo creo que es el problema de la representación ¿no? en España se siguen haciendo teatros se siguen haciendo auditorios se sigue estando mucha pasta en eso pasta nuestra infraestructura pasta nuestra ¿no? y de todos entonces claro es un problema en el sentido de que entendemos por la representación del arte ¿no? y entonces claro se piensa siempre pues hace un auditorio gran auditorio y otro auditorio y venga más auditorios hay un montón pero después no hay espacios reales para para que se desarrollen las propuestas para los auditorios yo hablo en un sentido global si yo hablo a la de mí pues sí yo tengo una residencia pero tengo que ir pero tengo que ir por otros lados y es un rollo que tenga que ir como metamoseando mi propuesta para engañar supuestamente al abogado del estado por ejemplo ¿no? o al delegado de turno es que es muy triste ¿no? y después la cantidad ¿no? yo creo que hace falta más confianza sobre todo ¿sabes? yo creo que no es una cuestión tanto de dinero sino más libertad y más confianza creativa ¿sabes? que no estén no es que tienes que justificarme que este proyecto que estás cuando estás presentando una residencia por ejemplo o un proyecto para girar o estás justificando algo entre las instituciones es como como si siempre les estuvieras engañando o sea hay una parte de eso hay una parte de esa pero es que eso es el arte eso es el arte somos artistas somos artistas y somos chorizos por naturaleza eso está clarísimo pero yo creo que debe haber más confianza en el sentido de no te puedo justificar lo que voy a hacer o sea en esta convocatoria para la residencia dentro de seis meses yo sí en mi cabeza si quieres yo te suelto un rollo y me invento lo que voy a hacer dentro de seis meses pero no va a ser así porque yo estoy evolucionando un artista está en continua evolución y si quieres yo te miento pero no va a ser esto lo que voy a hacer hay que agradecer a los equipos de las instituciones no los grandes cargos sino los equipos que entienden muchas veces esto que puedes usar y te pueden ayudar a también me gusta mucho así en plan un poco descarado que te ayudan a encontrar las pequeñas corruptelas para sortear la gran burocracia que supone muchas veces la burocracia es el problema pero más allá sobre todo es proponer proponer espacios sobre todo para que el imaginario del músico como tal pues encuentre espacios de desarrollo y cultivar el arte en la gente pues desde que eres niño cultivar el arte en general eso es la utopía abrir el arte sentir que la gente sea capaz de cantar que la gente vuelva a cantar como se cantó toda la vida por favor eso es eso haría un lugar grande interesante no dar dinero sino que la gente viva el arte y sea la gente viva el arte por la calle eso sería de verdad rescatar el folclore no que yo ahora haga una canción de Trasmonte y la cante dentro de una cámara con una pandereta vale eso puede ser muy gracioso puede ser muy contemporáneo y muy tal pero yo no le estoy haciendo ningún favor al folclore el favor al folclore sería que la gente volviese a cantar ese sería la única realidad abrir más karaoke igual no precisamente estaría bien también los karaoke son un espacio de libertad absoluto son los únicos espacios que cierran más tarde y donde se pueden hacer muchísimas cosas ilegales libremente y donde se junta el camello con la prostituta el chapero el borracho de turno una zona de nadie y el artista que no le escucha a nadie va allí a aumentar su ego no sé si José ya estamos llegando casi al final ahora si queréis hacer alguna pregunta están saliendo ideas ideas interesantes no sé si alguien del público quiere participar parece que no bueno ya casi sí simplemente con esta última idea que decíais de los espacios sentís que las salas de conciertos no están dando respuesta a las propuestas musicales las instituciones las instituciones no están todas bastante tienen ya las pobres con lo que tienen es que también las salas de conciertos están adquiridas a una legalidad que muchas veces o sea una normativa que son o sea como que restringen una área o sea no sé yo me cuento eso como que haya un horario cerrado que todo tenga que acabar a una hora que tenga que empezar a una hora los límites de ruido o sea como que hay que no es una cosa que dependa de que depende yo creo que también de una concepción de la cultura o sea en mi caso me parece como siempre me sorprende que se respete bueno entre comillas tanto el derecho al descanso pero no el derecho a la fiesta o sea que se persiga el derecho a la fiesta cuando a mí me parece fundamental y aparte una cosa que puede convivir si se le da espacio a las dos cosas y se hace como una bueno esto es como la de mi alegato de siempre por el ruido y por la fiesta que creo que es muy necesaria y eso está o sea tiene un estigma brutal está perseguido de una forma totalmente además absurda porque siempre sale la fiesta siempre va a salir pero el hecho de que eso se entendiera y que se pudiera hacer convivir con el resto también daría como bastante espacio seríamos una sociedad más sana quizá si la gente estuviera más de fiesta más sana no sé si es la palabra exactamente pero sí más sana puede ser más festiva una sociedad más festiva que siempre viene muy bien pero bueno hay distintos tipos de sanidad más feliz pues eso es salud yo en las salas me vuelvo a encontrar el problema también ese de de que una sala está muy bien cuando empiezas pero para mí era un sufrimiento estar yo que hago una cosa que yo me visto un montón me maquillo pues en las salas pues te tienes que estar vistiendo entre los meados de no sé qué arremangando la falda para que no te toque ahí la sala es dura yo ya casi para acabar y trayendo un poco la idea que se soltaron ideas como como etiquetas como prejuicios como diferentes maneras de recibir vuestras propuestas no sé cómo lleváis vosotros cómo gestionáis el rechazo el rechazo o el o el no entender o el cuestionar antes de escuchar a fondo no sé cada una de vuestras propuestas seguramente alguien habrá rajado de alguno probablemente más que de otros no sé cómo lo lleváis vosotros y lo queréis contar si no yo intento no hacer mucho yo no soy como Paco yo flipo con Paco a mí me encanta porque claro como yo entiendo que el artista no solamente se dedica a cantar ni a tocar que puede escribir puede leer puede hablar puede explicar puede confrontarse puede pensar puede equivocarse puede contradecirse todo eso es una eso es la práctica artística no solamente el artista es el que es su escenario entonces como tengo esa concepción creo que que es muy importante que que el artista proponga o se contraponga a opiniones o a o a propuestas yo de todas formas ante las críticas más allá de Twitter que ahora me han suspendido los cabrones pero pero más allá eso por qué ahora bueno ahora cuentas bueno eso no tiene mucha importancia pero pero más allá de eso yo creo que también falta muchísima crítica constructiva yo siempre digo que hay muchos criticones y poca y poca crítica constructiva pero esto aquí me remito a Angélica Lidl que dice siempre porque aquí el problema es que buscamos mucha opinión siempre no buscamos pensamiento lo que nos interesa es la opinión del del de turno yo quiero opinión porque eso es una especie de entretenimiento pero no una opinión repensada en un sentido filosófico y de experiencia la cual te ayude a tener un pensamiento crítico pero claro aquí lo que menos interesa es que la gente piense críticamente entonces claro en la prensa musical en el arte pues en España estamos en horas bajas en ese sentido y a partir del clip beat beat este esta cosa de darle me gustas a internet y todo este mundo eso es pues a partir estamos ahora mismo en un proceso cancerígeno de lo que supone y después pasa muchísimo que yo lo vivo con mi último disco con otros discos en los cuales cuando no hay tantos referentes la prensa musical o el público gran parte del público sí pero les cuesta mucho entender las propuestas artísticas como un aprendizaje un desplazamiento o un proceso de seguimos viendo las propuestas artísticas que en el arte contemporáneo no pasa eso muchas veces pero en la música se sigue viendo como aún el diríamos el producto el que yo tengo que disfrutar y me tiene que hacer disfrutar desde mis códigos en el momento que ese producto me crea una serie de interrogantes que en el arte contemporáneo no se ve perfectamente ya empiezan los problemas y después lógicamente pues eso crea contrariedades en los públicos también a raíz de la etiqueta la etiqueta es un engañabobos por ejemplo en mi caso pues va público hoy en día porque tenemos internet y hay mucha más información pero hace unos años que la gente no iba tanto a internet o gente según qué edad no se metía a internet porque aparecían los conciertos y yo creo que he sufrido pues mucho menos insultos de lo que parece pero he sufrido hoy yendo con Israel Galván o yendo con Angélica o en conciertos míos insultos o medio teatro irse entonces yo siempre digo ¿qué necesidad hay de esto? y claro entonces esa gente se siente engañada o sea que has pagado por lo menos quédate para insultarme se siente engañada y yo incluso les apoyaría en su enfado y me iría con ellos despavorido diciendo es verdad os han engañado porque realmente los discursos un poco más complejos desde muchas instituciones desde muchas plataformas de periodismo o de crítica de arte no son bien recibidos la complejidad de los discursos nos sigue gustando los eslóganes los eslóganes y como yo siempre digo cuando hay un eslógan arriba está el fascismo y abajo está el fascismo sociológico eso que nos gusta revolcarnos esto de los eslóganes y bueno yo creo que a mí esa tensión me parece que es positiva o sea que es positiva lo negativo es que no haya realmente que no hablen de una propuesta hay otro tipo de rechazo que yo claro entiendo que yo estoy conmigo con él de vez en cuando que es el de la ignorancia quiere decir que eso también es duro cuando dices joder que más os puedo dar como yo porque yo tengo como yo con esta cosa de hago lo que me da la gana y lo que a mí me gusta y luego pues claro cuando ya lo he hecho y lo he publicado digo hostia pues claro esto no va a ser masivo no voy a llenar estadios con esto pero mientras yo lo estoy haciendo yo estoy súper a tope como de joder esto es escuchable por todo el mundo o sea esto va a ser mainstream esto es un temazo luego ya lo saco y digo bueno vale ahora lo pongo al lado de otro y digo pues igual no pero no sé joder todo rechazo tiene una parte de bajón de joder esto es para vosotros tío esto está guay venid contigo o sea escucharlo vamos a bailar vamos a pero luego también o sea no sé para mí es una parte que está bien también cuestionarte de a ver realmente que quiero hacer con esto donde quiero llegar y luego de aceptarte y conocerte que está muy bien y luego eso o sea como convivir con la cosa e ir haciendo o sea un poco lo que tú quieres combinado con una escucha de cómo se recibe fuera para tampoco aislarte porque yo creo que frente a una mala crítica o frente a una no crítica en absoluto pues puede o sea como se reacciona muchas veces de las dos formas o te da como la cosa hacia afuera de mierda la he cagado soy lo peor no gusto tal o lo contrario de nadie me entiende yo creo que hay como siempre en los puntos bueno está bien ser radical y luego irse un poco al medio a coger algún aprendizaje y ahí hay veces que eso como que sirve para ver como bueno poner las cosas donde están si no me escuchan o si me critican porque como quien lo está haciendo que estoy haciendo yo estoy a gusto con lo que estoy haciendo la gente que lo recibe lo recibe como yo me esperaba como dialogar con ese afuera también te hace crecer luego artísticamente yo tengo una anécdota con esto las etiquetas bueno quiero empezar diciendo que para mí las etiquetas es como dice Paco que es un engañabobos y creo firmemente en que no sé cuándo pero van a desaparecer las etiquetas poco a poco desaparecerán y la gente se dará cuenta de que es simplemente etiquetas que nos las quieren imponer para bueno para vender o para que tú te hagas como una historia en tu cabeza y tal y tengo una anécdota en nuestra gira por Marruecos y es que claro yo venía de de hacer un disco anterior que no era que no era flamenco ni mucho menos pero sí que podía tener como historias más flamencas y tal que ese disco fue escogido por AIE para hacer un la gira de AIE y entonces claro que pasa que cuando llegamos al primer concierto en Rabat no sé qué pasó que no sé qué pasaría que a lo mejor hubo una falta de comunicación y tal porque ese ese festival en Rabat era muy flamenco ¿no? yo silla cantaor y y guitarrista ¿no? y entonces claro nosotros fuimos allí con nuestras guitarras y nuestras baterías y entonces claro empezamos dimos primer acorde claro hubo estampida ¿no? hubo o sea se fue muchísima gente pero también se quedó mucha gente es decir tengo que decir que se fue mucha gente pero se quedó mucha gente y claro esa gente que se fue se fue se fue espantada pero por eso de la etiqueta ¿no? porque claro si tú dices flamenco viene viene un artista flamenco y claro y ves eso pues claro tu cabeza te explota ¿no? como pero ¿qué pasa? que la gente que se quedó la gran mayoría de la gente que se quedó vino a saludarme y a darme las gracias por el cual había había descubierto una música o un tipo de 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 música en la cual yo lo único que hago es coger el flamenco como un instrumento más y hacer en este caso lo que te da la gana ¿no? pero solo como un instrumento ¿no? no rescatando el flamenco ni salvando el flamenco ni nada de nada no se tiene que hacer nada de eso simplemente es un instrumento más como el que tiene una caja de ritmos o como el que tiene un sample ¿sabes? entonces me gustó mucho eso de que se fue o sea no me gustó que se fue gente perdón pero sí me gustó que la gente que se quedara me diera las gracias porque había descubierto ese tipo de de hacer ese tipo de flamenco no sé José si quieres decir alguna cosa más antes de pasar a ruegos y preguntas bueno era una buena forma de despedirlo con la anécdota bonita de ida y vuelta que estábamos estábamos buscando pero este era mi momento mi momento era este al fin contasteis una cuando estuvisteis ahí estaba en el guión estaba en el guión gracias por seguir el guión eres ha sido el único Cuentin que ha seguido el guión que teníamos ha saltado por los aires todo simplemente una aportación desde los medios de comunicación desde la visión de los medios sobre las etiquetas quizá las etiquetas están para reinventarlas o que cada uno vaya inventándose la etiqueta que quiera pero también como el propio melómano yo creo que hablaba de esto el otro día con un grupo en una entrevista me decían es que qué manía tenéis de etiquetar y dices bueno pero tú como consumidor o como amante de la música cuando hablas con un colega no estás diciendo pues me recuerda tal o esta internet le pones un vídeo internet es que olvidamos los mecanismos estamos un poco pues parte de todo esto cuando recomiendas a alguien le mandas un vídeo y sea alguien que saque sus conclusiones no hace falta marcar tanto bueno es un mecanismo que lleva unos cuantos años es que parece que estamos en el siglo XIX aún cuando hablamos de cómo ayudar a la gente a que encuentre la luz de lo que va a escuchar que la gente escuche ese es el problema porque no hablamos de cómo podemos educar para que la gente escuche ¿qué le sirve una etiqueta? para que crea prejuicios que escuche y vamos a hablar para que escuche bueno pero lo bonito también de transmitir y decirle a otra persona tu filtro cómo lo viviste eso está muy bien no eso es precioso al colega de eso hablaba de eso hablaba podríamos seguir lanzando temas y Paco desde luego entraría al trapo al trapo que claro pero el renacimiento pasó no sé si alguien quiere no sé alguna pregunta algún comentario algo o nada y ya hacemos despedida que cada uno cuente un señor Ana el micro bueno te puedo dejar el mío si quieres estaba ¿dónde? aquí hay uno aquí hay uno muy grande Ana Gómez encargada de escénica del Instituto Cervantes sí bueno bueno la verdad que por un lado comentaros que es muy agradable la tertulia que estáis teniendo en la cual estoy yo totalmente de acuerdo con la mayor parte de las cosas que comentáis lo del flamenco por ejemplo es una pena que una música como el flamenco se haya no sé si la palabra es desvirtuado pero que se le que tenga que se le dé tan mala prensa justamente yo estoy hablándolo además con con músicos que hacen flamenco en Sevilla fue en concreto en una escena que habíamos tenido y que comentaban pues el tema de que de que el hecho de que se esté utilizando como bandera siempre siempre el flamenco siempre el flamenco al final lo desvirtúa es decir toda la riqueza que tiene esa música podría pasar con cualquier otra yo soy gallego y en el caso de Galicia cuando se habla de Muñeiras dices tú bueno estamos hasta las narices es decir de que siempre se utilicen esas cosas pero bueno a lo que voy una de las cosas que me parece a mí estamos hablando de música la música entra por los oídos nos parece que cada vez entran menos por los oídos y que la gente se para menos a escuchar la música y la ve que está muy bien es decir la puesta en escena yo estoy de acuerdo yo trato cada vez que salgo un escenario de que la puesta en escena sea lo mejor posible sea lo más atractiva pero creo que cada vez la puesta en escena tiene más peso que la música cuánta gente valora qué porcentaje ha variado de antes ahora de la gente que valora la música escuchándola solamente o escuchándola y viéndola o sobre todo viéndola y además valorando aquello mira lo que hace que está muy bien yo no estoy criticando la puesta en escena estoy hablando de lo que va perdiendo la música en sí y después lo del tema de lo de las etiquetas estoy totalmente de acuerdo en todo caso hay que poner una etiqueta mínima hay que decir que hombre si vas a oye esto que es pues es un concierto de Mozart o esto es pues no sé que un concierto de heavy esas pequeñas etiquetas bueno pues no está mal por indicación el problema es que cada vez hay más etiquetas es lo que comentabas tú de electrónica cuántas hay mogollón y el problema es que la gente que fue al concierto tuyo es la gente que se quedó esa es la gente que verdaderamente para mí es el público que vale la gente que se deja sorprender tú llegas a un concierto y dices a ver que me cuentan y bueno si no te gusta pues oye puedes oírte o puedes esperar al final a ver que es toda la historia que te han contado y lo valoras o disfrutar de eso el problema es que con las etiquetas cada vez más vamos a eso a ver lo que vayamos a ver ya sabemos que va a ser un éxito de concierto etcétera etcétera y entonces al final la música pierde y bueno es también bueno es lo que pienso yo y es un poco no sé compartirlo con vosotros por si que pensáis al respecto no sé si pensáis algo es que la música no se puede separar de lo visual porque es que es muy importante un artista lo visual es súper importante tú no puedes quedarte es decir un músico no puede atar un concierto con una mampara aquí y ya está es decir tienes que expresar musicalmente pero también visualmente y corporalmente no sé y porque si pones una mampara y solo escuchas música lo que quería decir no es que no lo hagas en el escenario quiero decir que lo que se está yendo es a que la gente cada vez escucha menos la música es decir no que tú vayas a un concierto y estés viendo todo el conjunto que es cierto sino que cada vez la gente valora menos la música valora más el conjunto entonces la música en sí que tanto hablábamos hablabais vosotros antes de la música de lo que el valor que tiene la música y de lo poco que se le da cuando te buscas algún tipo de ayuda para conseguir montar un espectáculo y demás cada vez queda queda más en segundo plano y la gente lo vive así la gente no escucha la música más bien la ve entonces quiero decir que no está una cosa reñida con otra me refiero que se está perdiendo esa otra bueno yo creo que que la gente que hoy en día tenemos bajos niveles de escucha no diría que antes se escuchaba más que ahora no creo no creo estamos como que tiempos pasados fueron mejores creo que no es esa la cosa pero estamos en bajos niveles de escucha en general en lo político en lo social en lo cívico bueno yo creo que ahí hay un siempre bueno se escriben decenas de libros sobre filosofía de la escucha llevamos años escribiendo sobre qué supone la escucha no solamente la escucha del prójimo la escucha común sino la escucha personal la escucha espiritual eso hay un montón de cuestiones la escucha en un sentido educativo cómo se fomenta eso después es verdad que han cambiado los códigos del show no ahora si nuestros códigos los siguen repitiendo a partir de los 70 de los grandes shows ahora lo que pasa los shows mucho más pequeños intentan hacer la gran copia de los grandes shows entonces el espectáculo toda la concepción escénica pues bueno hay una serie de tendencia de una época u otra en la música clásica tal vez haya menos en la música contemporánea por supuesto mucho menos o después estos ejercicios que se hacen en la música experimental no sé nuestro querido Francisco López sus conciertos con Antifaz y esta cosa entendiendo el sonido como materia y como experiencia en un espacio concreto por ejemplo bueno todos esos ejercicios se van haciendo pero al fin y al cabo es verdad que por lo general estamos en bajos niveles de escucha y es verdad también que gracias a Internet vivimos la paradoja de que se escucha se picotea más música el videoclip pues arrasó con esta forma de atención a la ola de lo sonoro y después dependiendo del contexto pues esos oídos o también dependiendo de lo que entendamos por escuchar porque escuchar también también es una cuestión de la visión no solamente del oído pues ahí entraríamos en otros territorios que son bastante complejos pero que sí es verdad que hay que tener muchísima atención y en eso haciendo autocrítica los que menos trabajo hacen son desde la industria de la música los mismos músicos yo creo que la gente o las personas que menos escuchan en un sentido global de la cosa somos los músicos y eso es una autocrítica que hay que hacer sí o sí y en los festivales de música se escucha muy poco realmente muy muy poco es una paradoja pero es así es como ese ya impensable como en un festival de cine la gente no ve la película o por ejemplo cuando te encuentras en museos de arte contemporáneo o museos nacionales cuando hay películas el sonido casi no existe o no están preparados para que el sonido se pueda percibir no sé podemos ir al Reino Sofía y lo podemos comprobar en un momento o cualquier instalación de videoarte video sonora que se instale en un espacio que no sea precisamente el de la música pues todo eso nos hace alertarnos de que hay un problema pero que va más allá por desgracia de lo musical o de la industria musical pero hay que hacer muchísima autocrítica sí muchísima autocrítica yo con eso de hecho tenía o sea te iba a hacer como una observación técnica porque yo lo pensaba muchas veces igual desde otro lado porque yo trabajo con música electrónica y estoy como todo el rato dando de vuelta a los sonidos y luego a cómo se reciben y yo creo que por lo menos en mi caso en el mundo en el que yo me muevo y lo que yo hago la música no solo se recibe con los oídos sino también con el cuerpo y para eso es necesario como cierto sistema que te haga llegar la música al cuerpo también y yo creo que también lo que pasa es que como estamos en un mundo en el que se ha desarrollado tecnológicamente mogollón el tema de la imagen o sea como que cualquiera con un móvil ahora medio bueno te puede hacer una foto como que casi podría hacer un panel de 10 metros si quisieras como que prima mucho la imagen pero a la vez somos muy analfabetos en lectura de imágenes como que parece y en todos los eventos aquí tenemos millones de fotógrafos y luego habrán millones de imágenes y probablemente nadie sepa lo que hemos hablado aquí y pasa lo mismo en los conciertos hay millones de fotos buenísimas de todos los artistas en todas las posiciones con todas las luces pero el sonido no se registra igual entonces como que parece que si lo ves ya pasó y yo creo que no sabemos leer o sea parece como que la imagen es la realidad es como no la realidad de lo que ha pasado en un concierto no te la da la imagen de ese concierto te la da haber ido a ese concierto y en ese concierto está puesto el cuerpo que yo creo que la parte visual escénica no tiene que ver con la parte visual representada y eso no como que creo que vivimos en un mundo de o sea yo no iría tanto a mí me parece como decía Quentin que la imagen del músico no como imagen o sea como tu cuerpo tu físico ahí puesto y lo que tú estás haciendo en el escenario es totalmente inseparable de la música aunque no estés haciendo nada ya está pasando algo pero luego hay toda una cosa alrededor con una cegación que tenemos un flasheo con lo visual que sustituye la experiencia real cuando no tiene nada que ver que eso a mí me fascina un montón o sea no sé bien desde dónde interpretarlo pero es como que fuerte como que a un concierto igual han venido tres personas y hay 800 fotos pero es la gente que hay luego 200 likes en cada foto pero esa gente no sabe lo que ha pasado o sea no es todo allí y eso sí hay una cosa que a mí me asusta mucho de la vida en lo virtual que no sé si es exactamente a lo que tú te referías porque sí que hablabas de la escena y tal es lo que comentabas tú sobre todo es eso es la capacidad de concentración y de asimilar las cosas pero pasa en la música a la hora de escucharla y pasa a la hora de leer es decir miremos internet y miremos lo que la imagen Foncuberta nos ha enseñado mucho sobre eso Joan Foncuberta su trabajo va sobre todo eso sobre lo que comentaba Leparo y cómo de repente toda esa lluvia de imágenes pues realmente no significa nada y también significa mucho bueno bueno si no hay nada que decir muchas gracias a todos por venir mañana va a haber también un acto a las 8 con una cosa con Radio 3 celebrando el Día de la Música va a estar Vega Paulina en la Playa Elena Goch bueno muchas artistas así que un aplauso para los cuatro artistas y gracias por venir aplausos